Venga, fue el on-mash. Se la ponen a esta noche un tralas. Segunda parte. ¡Mierda! ¡Toma! Salvarita y tu pro. Ahora con el Wombo Combo. Esto es un combate sanitario. Y es un combate con pareja. Va. Tu sabes hacerlo, tu eres muy pro. Es Tani que chiquitito es. Joder, pedazo de combo. No. 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 En esa batalla puede ganar cualquiera. Cualquiera. Cualquiera no. Tu. No, no pedes. Estoy acostumbrado a esos combates. No. 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 Se llama Hicke Bueniii